Paredes arremete contra todas las mujeres en su día, son muy hipócritas, vemos la paja del ojo ajeno, fuertes declaraciones, Melisa Paredes sorprendió a propios extraños al enviar un fuerte mensaje hoy en el día de la mujer, criticando la labor de muchas periodistas. La ex esposa del gato cuba hizo bastante hincapié en que hay muchas mujeres de la farándula local que atacan a otras y luego se hacen las defensoras de otras mujeres. Bueno, feliz día de la mujer, que yo creo que es bastante hipócrita también este día y sorry, pero vivimos en un país tan machista que donde nosotras mismas como mujeres somos las que criticamos, las que rajamos, las que vemos la paja en el ojo ajeno, por así decirlo. Y como dije, nos ponemos el polo, el asito, qué sé yo, por el día de la mujer, más sin embargo, somos nosotras mismas las que nos destruimos, nosotras mismas las que no dejamos brillar a otras personas y ya saben, no tienes que apagar la luz de alguien. Melisa Paredes confirma que la sacan de Préndete, me iban a renovar, pero ya no, sus razones tendrán. Luego de dos meses, Melisa Paredes terminó su etapa en el programa Préndete, Magazine de América Televisión. La actriz confirmó los rumores y anunció que no le renovaron su contrato de trabajo. La ex esposa de Rodrigo Cuba se pronunció en vivo y lamentó que el canal haya tomado esta decisión. Y sí, es verdad que se me iba a renovar, es verdad, mi hermana ya estaba viniendo acá y todo el día lunes, pero bueno, se tomó una decisión que ya no, sus razones tendrán y se respetan, sus motivos también y se respetan. Yo estoy agradecidísima con ustedes, chicos, por haberme recibido esta manera muy bonita, por la producción de aquí de Préndete. No te olvides de suscribirte al canal W Espectáculos y activar la campanita de notificaciones. Nos vemos en el próximo video.